El Tapabocas, Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención que la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó un año más la medida de intervención forzosa administrativa al Hospital Universitario de Cincelejo. En medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, con la resolución 2380 del 2020, la Superintendencia de Salud prorrogó por un año más la medida de intervención forzosa administrativa del Hospital Universitario de Cincelejo. Esta decisión se tomó para garantizar la oportunidad y calidad en el servicio de salud y continuar corrigiendo el rumbo del US. Durante los próximos 12 meses, la Agente Especial Interventora designada por la Supersalud, Inés Bernarda Loaiza, deberá iniciar el desarrollo de un plan de trabajo para obtener la certificación como hospital universitario. Deberá administrar e implementar las actividades y gestiones necesarias con el fin de lograr la razonabilidad de sus estados financieros, direccionar su funcionamiento a la recuperación económica y el equilibrio operacional. También garantizará la prestación de los servicios de salud en términos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, continuidad y pertinencia, y cumplir con los indicadores de gestión que permiten una efectiva administración de los recursos. El Hospital Universitario de Cincelejo completa su primer año de intervención administrativa. Según el comunicado, ahora este centro hospitalario ofrece servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, tanto para pacientes hospitalizados como para ambulatorios. Se han habilitado y mejorado los servicios de laboratorio clínico, rayos X, banco de sangre, ecografía, ecocardiografía, tomografía, terapia respiratoria y fisioterapia. Este documento reza, abrió comillas, en el tema económico desde que fue intervenido el 16 de mayo del 2019, se ha mejorado el flujo de recursos que permitan garantizar el pago de la operación corriente y de los pasivos, a través de los 18.995 millones de pesos asignados por el Fondo de Salvamento y Garantías para el sector salud, cierro comillas. Según la Supersalud, parte de estos recursos se han priorizado para poner al día el pago de los salarios y honorarios al personal de planta y a los contratistas. Asimismo menciona que la sala de urgencias se encuentra remodelada, con una capacidad instalada de 20 camas de observación y una de aislados, sala de yesos, sala de procedimientos y dos consultorios de urgencia. El área de consulta externa también la remodelaron para la atención inicial de pacientes con coronavirus y para ofrecer 15 especialidades. Las dos salas de cirugía se recuperaron y ahora cuentan con 12 especialidades quirúrgicas, prestando un adecuado servicio en ginecología. En lo jurídico se han recuperado títulos judiciales por 1.245 millones de pesos y haber obtenido un fallo favorable en primera instancia en dos procesos laborales. Cabe recordar que con la contingencia para la atención de la pandemia, el hospital está haciendo inversiones por 12 mil millones de pesos en infraestructura y dotación. Esto con recursos recuperados de cartera y por la Supersalud, Ministerio de Salud y la Gobernación de Sucre. Telenoticias para estar bien informado. En noticias judiciales, el juzgado primero penal ambulante de Cincelejo decidió que Ramiro José García Ayala, más conocido como Ramirito, debe permanecer un año más en la cárcel. Por un año se amplió la medida de aseguramiento en centro carcelario para Ramiro José García Ayala, más conocido como Ramirito, medida que pesa en su contra presuntamente por el delito de concierto para delinquir. La decisión que apeló su defensor en una audiencia virtual hecha al final de la tarde del martes fue tomada por el juzgado primero penal ambulante de Cincelejo. Ahora un juez penal del circuito será el que decida la apelación. Esta sería la segunda en curso porque su abogado ya había recurrido a ella ante la negación de la libertad por vencimiento de términos. Ramiro, al parecer, esperaba recobrar su libertad por vencimiento de términos o que se le sustituyera la prisión intramural por la detención domiciliaria. La petición de ampliar la medida está amparada en que se mantienen los fines constitucionales como son necesidad, peligro para la sociedad y víctima. Además, no ha desaparecido la inferencia razonable de autoría de los delitos de secuestro, tortura y homicidio agravado. Y fue solicitada por la Fiscalía, coadyuvada por la representante de la víctima y por el agente especial de la Procuraduría. García Ayala es procesado presuntamente por el homicidio, secuestro y tortura en que la víctima es el médico Alfredo Isaac Fernández. Los hechos ocurrieron el 22 de julio del 2014, es decir, hace cinco años y diez meses. Este proceso ocurre en el Juzgado Único Menal Especializado del Circuito de Cincelejo. Junto a Ramirito, al parecer, hay cuatro personas más involucradas en la desaparición y muerte del médico. Está el exconcejal de Tolú, Ramiro García, padre del sindicado, y su compañera Hilda Carrascal. Telenoticias para estar bien informado. En otras informaciones, estudiantes ucreños que a través de Telenoticias pidieron al gobernador ayudas para regresar al departamento. A través de un comunicado, la administración departamental se pronunció asegurando que en esta semana se define esa situación. Gracias al respaldo de este medio de comunicación que le brindó a los estudiantes ucreños que se encuentran en Pamplona, norte de Santander, pudieron ser escuchados por parte de las autoridades competentes, por lo que les respondieron a través de un comunicado manifestando que se viabiliza el traslado humanitario de aproximadamente 78 estudiantes que no cuentan con posibilidades económicas para mantenerse en esa capital. Según el comunicado, el traslado humanitario fue presupuestado por 15 millones de pesos que se incorporan en el plan de acción de la gobernación de Sucre para contrarrestar el COVID-19, dejando claro que en el transcurso de esta semana, esta situación será resuelta. Primero que todo, agradecerle a Dios por un día más de vida que nos ha dado. Agradecerle a Telenoticias por brindarnos ese gran apoyo y no dejarnos solos, a nosotros los sucreños. Para los estudiantes ha sido muy desesperante esta situación, ya que muchos han sido desalojados de las habitaciones y han tenido que acudir a la universidad que les brinden alimentos para subsistir y se sienten solos. Pedimos la colaboración al gobernador de Sucre y a nuestro alcalde del municipio de Guaranda que nos ayuden a regresar a nuestras casas, ya que algunos nos encontramos solos y llevo más de 15 días estando solas en el apartamento, ya que a mis compañeros se les dio la oportunidad de irse. No es fácil vivir esta situación uno solo y lo que más me aterroriza es que me vaya a pasar algo y no tenga quien acudir, ya que me encuentro sola. Por favor, pedimos que nos ayuden. Se conoció que el grupo de estudiantes serán trasladados al suelo sucreño en buses sellados y bajo estrictas medidas de bioseguridad. Sin embargo, estos están a la expectativa, ya que les informaron que en el transcurso de la semana se les definirá esta situación. Telenoticias para estar bien informado. En otros hechos noticiosos, en medio de una intensa travesía que emprendieron varios sucreños desde la capital del país hacia el municipio de Guaranda, uno de ellos resultó herido en medio de un accidente de tránsito. En las últimas horas, un grupo de personas emprendieron desde la ciudad de Bogotá el retorno a su natal Guaranda en el departamento de Sucre. Sin importar las condiciones climáticas, estos sucreños dejaron atrás el sueño de mejorar sus condiciones de vida. En medio de la travesía, Giovannis Villa, uno de los caminantes, resultó herido al ser arrollado por un vehículo cerca a Villeta, Cundinamarca, en ese recorrido que iniciaron hacia la subregión de La Mojana. El joven permaneció inconsciente por varios minutos hasta que una ambulancia lo trasladó hasta un centro asistencial. Por lo pronto, el recorrido hacia Guaranda se ha detenido en espera de la evolución de Giovannis Villa. Al parecer, alguien se comunicó con ellos y ofreció aportar dos buses para traerlos de vuelta al departamento de Sucre. Entretanto, en la ciudad de Medellín, Jeffrey Troya sufre las mismas condiciones ya que se fue a estudiar, pero debido a la pandemia, quedó atrapado en la capital de la eterna primavera. Estoy sin recursos, no tengo trabajo y vine aquí fue por razones de estudio más que todo, pero quiero regresarme para mi casa. Doctor Andrés Gómez, le pido por favor que me haga una ayudita, que me ayude, me colabore, porque estoy pasando hambre, estoy sufriendo, necesito de su apoyo para poder regresarme a Cincelejo, a mi ciudad y poder estar con mis padres. Estos Sucreños no pierden la esperanza de que pronto esta crisis pasará a la historia y que todo volverá a la normalidad. Telenoticias para estar bien informado. Televidentes, Pesquera Tolú tiene para usted la siguiente información. Pesquera Tolú, 46 años de calidad y servicio. Ofrecemos pescados, mariscos, filete, hielo en molde, domicilio puerta a puerta al 288 2063 300 662 1290 o al 312 619 7683, correo pesqueratolú arroba hotmail.com. Estamos ubicados en la calle 14 número 165 en Tolú Sucre, Pesquera Tolú, 46 años de calidad y servicio. Durante el programa prevención y acción que el presidente Iván Duque Márquez anunció que nuevamente se extiende el aislamiento preventivo obligatorio. Por cuarta vez, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, extendió el periodo de aislamiento preventivo obligatorio en el país, el cual inicialmente terminaba el 25 de mayo. Sin embargo, anoche en su programa especial Prevención y Acción dijo que esta medida se ampliará hasta el 31 de mayo. Asimismo, anunció que la emergencia sanitaria que finalizaba el 31 de mayo, a partir de esa fecha, será extendida hasta el 31 de agosto. El aislamiento preventivo obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. Es decir, que el 25 de mayo, que era la próxima semana, estábamos previstos que ahí terminara este ciclo, este ciclo se extiende hasta el 31 de mayo. Vamos a ganarnos una semana, que es muy importante, porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos. De igual forma, anunció que a partir del 1 de junio empezará una nueva etapa del aislamiento preventivo obligatorio que requiere de inteligencia colectiva. Pero, ¿cuál es la pauta entre el 1 de junio y el 30 de junio? Seguir dando un paso adelante en esta gradualidad responsable de recuperar vida productiva. ¿En qué temas? En temas como el comercio, donde podamos ir recuperando vida productiva en el comercio con controles de aforos, con protocolos. Y esa gradualidad se va a ir manejando con los respectivos alcaldes para que nosotros recuperemos vida productiva y lo hagamos protegiendo también la salud y la vida. Con respecto al tema educativo, el mandatario de los colombianos dijo que en lo que tiene que ver con preescolar, básica, media y universidad, en los meses de junio y julio seguirán con estudio o trabajo en casa. Explicó que la idea es que a partir del mes de agosto se empieza a recuperar presencialidad bajo el modelo de alternatividad. Telenoticias para estar bien informado. En este aislamiento preventivo obligatorio, Biocare tiene para usted la siguiente recomendación. El laboratorio clínico especializado de baja, media y alta complejidad. Aquí trabajamos con los más altos estándares de calidad. Permanentemente actualización de tecnología y talento humano competente, con principios éticos, responsabilidad social y vocación de servicio, garantizando así la veracidad de los resultados. Nuestros precios son los más bajos de la ciudad. Estamos ubicados en la calle Las Flores de Cincelejo. En esta cuarentena, Biocare te invita a quedarte en casa. Por ello te ofrece el servicio de toma de muestras a domicilio. Otras noticias del día. En medio de la sesión pública extraordinaria no presencial, fue socializado el plan de desarrollo del municipio de Cincelejo. El plan de desarrollo de Cincelejo está técnicamente constituido directamente desde las bases de las comunidades. Así lo aseguró el alcalde Andrés Gómez Martínez durante la primera socialización al proyecto de acuerdo. En la sesión pública extraordinaria no presencial que se desarrolló la tarde de este martes, se dio a conocer en plenaria y ante la comunidad en general, el proceso de construcción del plan de desarrollo municipal, con la explicación de cada una de sus etapas. La primera etapa del proceso de construcción consistió en hacer el borrador del plan de desarrollo. Posteriormente fue presentado al Consejo Territorial de Planeación y sus miembros conceptuaron sus alcances y solicitaron que se tuviera más en cuenta la parte ambiental. Pueden tener toda la tranquilidad de que tenemos un plan de desarrollo construido desde las bases, desde los barrios, desde las comunidades, desde la comuna, desde la zona corregimental, desde los cabildos. Desde allí se recogieron las necesidades, se recogieron los planes, programas, proyectos que deseaba la comunidad y en ese orden así construimos el borrador del plan de desarrollo que es la primera etapa de la construcción. En ese orden, posterior a la etapa de construcción de ese borrador, se lleva al Consejo Territorial de Planeación. El Consejo Territorial concepta, hace, conceptúa sobre los alcances de este proyecto en donde nos pidió que se tuviera más en cuenta el tema ambiental, cosa que también se tuvo en este plan de desarrollo y se le adicionó, como también otros aportes que hicieron. Asimismo, el mandatario de los cincelejanos se refirió sobre el supuesto plagio en el plan de desarrollo donde aparece la palabra quiddo y no cincelejo. En las 780 hojas o páginas, mejor dicho, que tiene el plan de desarrollo, no existe un solo error, sino únicamente ese error que se encuentra en esa página, creo que es la 230, 223. En esa página, un error de digitación no puede empañar el gran trabajo que se hizo en la construcción de un plan de desarrollo que vino desde las comunidades hacia la administración, que vino desde las bases hacia la administración. Un plan de desarrollo que se hizo, se construyó precisamente con necesidades que día a día, los cabildos, la zona corregimental, los comuneros, los presidentes de acciones comunales, los líderes en general, participaron y ayudaron a construir este plan de desarrollo. Finalmente, el mandatario aclaró que deben hacerse ajuste a este plan de desarrollo ya que llegó al Consejo Territorial de Planeación a finales de febrero y la emergencia por la pandemia del COVID-19 fue declarada por el Gobierno Nacional en el mes de marzo, adoptándose medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención que desde hace varios días, el alcalde de Cincelejo, Andrés Gómez Martínez, le pidió la renuncia a todo su gabinete. El mandatario explicó las razones de esta decisión. Hace solo 141 días, el alcalde de Cincelejo, Andrés Gómez Martínez, empezó a mostrar y a elogiar las hojas de vida y la experiencia de sus funcionarios que harían parte de su gabinete. Sin embargo, desde hace aproximadamente una semana, el mandatario local le pidió la renuncia a todos sus secretarios, en lo que él asegura que se trata de una decisión administrativa. Gómez Martínez dijo que viene realizando un análisis minucioso del trabajo de sus funcionarios. Recordemos que iniciamos una administración con una situación bien diferente a la que estamos viviendo actualmente. Estamos evaluando cada acción que está haciendo cada cartera. Es una decisión administrativa en la cual, en la medida en que vamos viendo el resultado de cada uno de los secretarios, estamos evaluándolos y estaremos tomando decisiones en ese sentido. Se espera que en los próximos días el alcalde de Cincelejo dé a conocer su decisión. Si todos los funcionarios cumplieron con los objetivos establecidos en su plan de trabajo, si algunos continúan en sus cargos, o si por el contrario cambia por completo su gabinete, precisamente en medio de la crisis que se vive por el coronavirus. Telenoticias para estar bien informado. A continuación, televidentes, Fisio Life Center tiene para usted una excelente recomendación comercial. Fisio Life Center, tratamientos faciales y corporales con la más avanzada tecnología en estética que nos permiten obtener resultados confiables y duraderos. Liposonics, liposucción sin cirugía, endermología láser, lipólisis láser, depilación definitiva, ultraterapia, rejuvenecimiento facial y ahora con la nueva tecnología en dermoterapia LED, ideal para eliminar celulitis, disminución de medidas, tensado cutáneo. Resultados visibles desde la primera sección. No te quedes sin reservar tu cita. Fisio Life Center, somos expertos en cuidar tu belleza y bienestar. Gracias a nuestros televidentes que nos reportan sus sintonías a través de nuestro Facebook, Telenoticias, Canal 12. Vamos a una pausa, pero en minutos regresamos. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. Madre, gracias por tanto amor. Gracias por tu incansable cuidado. Gracias por tus enseñanzas y tu sabia instrucción. Gracias porque sacrificaste todo lo demás por dedicarte a los tuyos. A ti, Madre querida, toda honra y gratitud. Felicitaciones mamá, te desea Canal 12, el canal de Sucre. Celebrar en casa es mejor si tienes más velocidad y más datos. Por eso si eres parte de la familia, claro, y tienes servicios en casa, además de un plan pospago, recibes más velocidad en tu internet y más datos en tu plan. Celebra primero con quien siempre ha celebrado todo junto a ti. Llama ya, numeral 400. Tienes que salir a adquirir bienes de primera necesidad, hacer tus diligencias bancarias y notariales, o por fuerza mayor, descargan tu iPhone o Android la aplicación Taxi Taxi y utilízala para pedir tu taxi. Taxi seguro, confiable, legal, Taxi Taxi, tu servicio oficial. Uniremington, para ayudar a cambiar la historia y tener impactos positivos en los demás. Nuestro aporte es el conocimiento. Estudia carreras profesionales y especializaciones en metodologías presencial, distancia y virtual asistida. 105 años como organización nos hacen buenos. Poder estudiar, poder trabajar. www.uniremington.edu.co Comunícate a nuestra línea. Te asesoraremos. Uniremington. En Reiza nos interesa tu tranquilidad en todo momento. Por eso ofrecemos servicios de resonancia magnética con enfoques detallados de diversas partes del cuerpo para la detección eficaz de patologías internas. Disponemos de un equipo de profesionales altamente calificados, dedicados a conservar tu salud. En Reiza somos expertos en atención especializada, con tecnología de última generación, para tu completa comodidad y seguridad. ¡Contáctanos! Cafetería Restaurante Sabor Caribe te ofrece deliciosos desayunos y almuerzos a domicilio. Carnes, pollo, cerdo, pescado, domicilios al 313-520-3245 o al 310-665-6642. Pide el tuyo y deleítate de la sazón con Sabor Caribe. Atendemos de lunes a sábado, de 8 a 3 de la tarde. Cafetería Restaurante Sabor Caribe. Máquinas CEA Máquinas industriales y repuestos para la confección de ropa, calzado y bolsos con los mejores precios del mercado. Ven a coser tus sueños y hacerlos realidad. Estamos ubicados en Carrera 23, Número 23-102, después del mercado viejo, antes de llegar a Calle El Cauca, Sin Celejo. Truquería La Economía Nos comprometemos con tu bienestar. Por eso, nos sumamos a la campaña Quédate en Casa y nosotros te llevamos el domicilio. Solicita tu servicio a domicilio al número de tu ciudad y con gusto te atenderemos. Truquería La Economía Comprometidos con tu bienestar. Con tu bienestar. Con tu bienestar. Sé que se preocupara con tu bienestar. Con tu bienestar. Con tu bienestar. Cuéntos. Cuéntanos te dano. Cuéntanos. En OralClinic Plus, ahora estamos aplicando un nuevo protocolo de bioseguridad que complementa el protocolo en calidad que teníamos para que tu atención de urgencias sea extremadamente segura. Atención de urgencias con cita programada a los teléfonos 300-206-6888 y al 282-2741. Para Drogas La Cascada, lo primero es su salud. Para su salud, lo primero es Drogas La Cascada. Usted y su médico lo saben. Bienvenidos a la calidad. Bienvenidos a Drogas La Cascada. Para su comodidad, le ofrecemos nuestra línea WhatsApp 314-2417-972. Andrea compró desde casa y pagó a cuotas en su factura. Juanca lo pidió sin tarjeta de crédito y ellos lo recibieron gratis. Estrena tecnología más fácil. Compra el PS4 FIFA 20 en cuotas de 86,584 pesos con estos beneficios. Llama al numeral 400 o ingresa en tienda.claro.com.co. Continuamos con Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. Mucha atención que dos personas han sido capturadas por la policía por violar las medidas sanitarias y el aislamiento preventivo obligatorio. Los ucreños siguen desacatando las medidas de aislamiento obligatorio y sanitarias. Salen a la calle sin elementos de bioseguridad, sin tener pico y cédula o permiso para transitar por las calles y vías. En el barrio Dulcenombre de Corozal, la policía capturó a Fedor Velázquez Palacio porque estaba en la calle sin el elemento de bioseguridad obligatorio como es el tapabocas. Y el último dígito de su documento de identidad no corresponde al pico y cédula del día, por lo que estaría violando las medidas preventivas y sanitarias. Al hombre se le impuso un comparempto y lo dejaron a disposición del fiscal en turno. Asimismo, en la vía Corozal, uniformados de la policía capturaron a dos ciudadanos que al parecer se desplazaban de una forma oculta en la parte trasera de un camión que transportaba víveres. Los dos hombres fueron identificados como Israel Vergara Franco, de 23 años, y Óscar Aguirre Cardona, de 50. Los aprendieron presuntamente por violación a las medidas sanitarias y los dejaron a disposición de la URI de Corozal. Recientemente, la policía informó que han capturado a más de 30 personas por incumplir las medidas decretadas por el Gobierno Nacional y la Administración Departamental. Van más de 8.600 comparendos impuestos en Sucre por incumplir las normas. Telenoticias para estar bien informado. Precisamente, el alcalde de Cincelejo, Andrés Gómez, hizo un balance del comportamiento de los ciudadanos en esta emergencia que se vive por el coronavirus. En Cincelejo, se han impuesto alrededor de 3.300 comparendos a ciudadanos que insisten en desobedecer e incumplir la medida del aislamiento preventivo obligatorio. Precisamente, el alcalde hizo un llamado a los ciudadanos para que respeten las medidas establecidas que son para el beneficio de todos. En ese orden, queremos darle una respuesta muy positiva a las acciones que hemos logrado y la comunidad en cuanto se ha presentado. Seguramente, necesitamos mucho más compromiso de las comunidades, de las familias Sincelejanas. Y en ese orden, hacemos un llamado a que las familias, la comunidad en general y los líderes que hacen parte de esta gran ciudad como tenemos Cincelejo, nos sintonicemos todos, hagamos ese llamado a que nos coordinemos en que tenemos que cumplir con estos ordenamientos legales. En ese sentido, tengo que decirles que nuestra Administración está haciendo grandes esfuerzos, grandes esfuerzos para lograr que el coronavirus no se propague en nuestra ciudad. Tenemos en los ingresos de la ciudad de Sincelejo unos puntos sanitarios, unos puestos de control, que día a día están ejerciendo controles, pero también necesitamos más compromiso de las comunidades. Y en ese orden, hacemos ese llamado a que entre todos podamos defendernos de que este virus no se propague. La Administración puede hacer mucho, pero si no logramos que exista sensibilización de parte de las comunidades, pues, flaco, favor, nos están haciendo al esfuerzo que hacemos. A eso le hacemos un llamado a la comunidad, a que estamos buscando la manera de cómo reactivar la economía, pero a la vez también tenemos que cumplir con una reglamentación que hemos venido pidiendo, como son el pico y cédula, como es el uso obligatorio del tapabocas, y como es el uso importante, que es el distanciamiento que se debe llevar en la medida en que se le toque salir a la calle, salir, hacer las diligencias. Recuerde que únicamente debe salir un miembro del núcleo familiar, dependiendo el pico y cédula decretado por el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, que difiere del establecido por el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa. Telenoticias para estar bien informado. Muy bien, hoy se celebra el Día Mundial de las Abejas. Estos polinizadores llevan siglos beneficiando a las personas y a plantas, igualmente al medio ambiente. Este 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas. Esta celebración tiene como fin la promoción de la conservación de estos polinizadores. Para el departamento, la apicultura es una actividad económica importante, siendo destacado como uno de los principales productores de miel a nivel nacional y por la calidad de este producto. En Sucre se registran alrededor de 450 apicultores que se encuentran en las subregiones de los Montes de María, en San Jorge y en el municipio de San Onofre. Es por eso que es fundamental para esta práctica agropecuaria la conservación de las abejas. Para el 2019 se inventaron en el departamento 14.000 colmenas, con una producción estimada de 350 toneladas de miel, producción de ser y material biológico. La administración departamental, la cadena apícola de Sucre y los organismos de socorro capturaron alrededor de 150 enjambres en los últimos dos años, evitando que por desconocimientos sean destruidos o causen afectación a la comunidad. No es un secreto que la desaparición de abejas a nivel mundial por la mortandad masiva ha ocurrido en muchos casos por el mal manejo de algunos elementos como pesticidas. La Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente Departamental y la coordinación de la cadena apícola han impulsado la capacitación y dotación de los organismos de socorro departamental para evitar la destrucción de los enjambres y promover su conservación y que vuelvan a su hábitat. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención que el proyecto Moisés sigue llegando a todos los rincones del municipio de Cincelejo. Este viernes se llevará a cabo otra Donatón para ayudar a las familias Cincelejanas de escasos recursos. Más allá de cualquier monto o ayuda en especie es tocar corazones y ser solidarios con aquellos que en medio de esta época de cuarentena de verdad lo necesitan. Esta es la misión del proyecto Moisés, la gran iniciativa que con la ayuda de todos busca hacer posible la entrega de ayudas humanitarias. Este fondo especial para las familias vulnerables de la capital sucreña llevó a cabo su primera Donatón el viernes 15 de mayo el cual llegó a recaudar más de 330 millones de pesos por lo que cumplió las expectativas. A este gran proyecto se han venido vinculando muchos comerciantes de la capital quienes han aportado su granito de arena por lo que aún esto no termina. Por lo tanto invitan a la ciudadanía para que se suben a la próxima Donatón que será este viernes 22 de mayo. El proyecto Moisés es un fondo cuenta especial creado para la atención a la población vulnerable como consecuencia a las afectaciones del coronavirus. Entonces estas afectaciones siguen, es decir, continuamos, tuvimos una Donatón el día viernes, vamos a tener otra este día viernes siguiente y todos los que nos puedan donar hasta el 31 de mayo será bienvenido. Ahí de acuerdo a todas las consecuencias que tenga la pandemia seguiremos trabajando y el fondo cuenta especial va a seguir recibiendo donaciones en efectivo y trataremos de hacer unas actividades para recibir donaciones en especie. Con todo el cariño, una satisfacción enorme, realizamos la donación de mil mercados para los varios periféricos y marginales de la ciudad. Acá es una ayuda, una contribución muy importante para la gente que está pasando por esta situación tan difícil. Muchas han sido las personas que se han vinculado de una u otra manera a este proyecto, por lo que la invitación continúa siendo para toda la población sincelijana, ya que ayudar alegra corazones. Telenoticias para estar bien informado. Debido al aislamiento preventivo obligatorio, el almacén de belleza Sandra informa que usted podrá pedir sus domicilios de aseo personal, doméstico, abarrotes, canasta familiar y farmacia a través de los números 311-715-4334 o al 276-4443, almacén de belleza Sandra, con servicio a domicilio. Es tiempo de hacer una pausa, pero en minutos regresamos en Telenoticias. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Con App MiClaro, tú que eres cliente pospago, puedes conocer el detalle del consumo de tu plan desde cualquier lugar. Descárgala y navegala tranquilo. Oftalmólogos Asociados de la Costa ha cambiado para hacer realidad tus deseos de atención en salud. Por eso, pensando en ti y en los tuyos, renovamos nuestra imagen. Ahora somos Clínica MediCosta. Cuidamos de ti. Tu confianza nos inspira a crecer cada día. Clínica Cardiovascular de Cincelejo. Prestando servicios de salud con personal altamente calificado en Urgencia Cardiaca y de Dolor Toráxico. Único centro en Sucre y la Costa con cardiología 24 horas. Estudios no invasivos. Holter. Prueba de esfuerzo. Ecocardiograma. Electrocardiograma. Servicio de hemodinamia para cateterismo cardíaco las 24 horas del día. Unidad de cuidados intensivos. Polivalente y coronario. Hospitalización. Laboratorio clínico. Clínica Cardiovascular de Cincelejo. De corazón a corazón. Desde casa también puedes contar con nosotros. Por eso tienes a tu disposición todos nuestros canales de autogestión y ventas. Canasto Picnic. El restaurante de la ciudad con el mejor ambiente familiar y campestre. Disfruta, celebra y comparte tus fechas especiales y haz de ellos una experiencia única e inolvidable. Contamos también con un salón para cualquier tipo de evento con aire acondicionado y planta eléctrica. Ubícanos en la calle 38, número 34370, carretera troncal Villa Adriana. Canasto Picnic. Venga a disfrutar, a celebrar y a compartir. En EISCO Maderas nos reinventamos por ti. En estos momentos de crisis mundial no paramos. Seguimos trabajando con nuestro personal, siguiendo de manera estricta los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno. No queremos que esta situación acabes tus proyectos y sueños. Por eso te damos la opción de realizar tus pedidos desde la comodidad de tu casa por medio de nuestros números de atención. 282-1175 o al 316-831-7513. EISCO Maderas, hoy y siempre, el super amigo de tu construcción y hogar. Euro Carnes del Caribe, todo lo que usted necesita para la canasta familiar. Martes, 10% de descuento en cortes de carnes seleccionadas. Miércoles, 20% en frutas y verduras. Jueves, 10% en aseo y hogar. Y los sábados, el gran festival de ofertas. Euro Carnes del Caribe, calidad y servicio. Centro de Fisioterapia Rehabilitar, doctora Marta Cantillo Martínez Saz, cuenta con los servicios de terapias integrales, especialidades y subespecialidades pediátricas, con los mejores profesionales y especialistas. Tenemos presencia en 12 municipios del departamento de Sucre y 11 convenios con diferentes entidades. Centro de Fisioterapia Rehabilitar, nuestra sede principal está en el barrio Lafor en Cincelejo. Ser nuestra prioridad significa que eres tan importante para nosotros que te dimos más datos en tu plan pospago sin costo para que navegues con tranquilidad. Durante abril seguiremos haciéndolo con todos nuestros clientes pospago y así como ayer te dimos más, mañana lo seguiremos haciendo. Compruébalo en App Mi Claro. Continuamos con Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre Seguimos en Telenoticias En medio del desespero, una mujer pidió a las autoridades gubernamentales una ayuda humanitaria para el regreso de su hija que se encuentra en la capital del país. El amor de madre no tiene límites, así quedó evidenciado en el siguiente video tras la petición de la señora Galime Hernández en la difícil situación que padece su hija en la capital del país. La progenitora pidió a las autoridades gubernamentales que les ayude con el traslado de su hija ya que se encuentra en delicado estado de salud. En medio del desespero, Galime Hernández quiere tener de nuevo de regreso en el seno de su hogar de sus seres queridos. Señor alcalde, al señor gobernador y a las personas que verdaderamente escuchen esta petición que estoy haciendo en esta mañana, porque les quiero pedir al señor alcalde, al señor gobernador que me ayuden con el traslado de mi hija de Bogotá hacia Cincelejo. Ya que ella se encuentra enferma con el problema del azúcar, tiene dos niñas menores de edad, al cual viven con ella arrendadas, pero como ella quedó sin empleo, el señor ya la mandó a desocupar y dijo que si no le cancelaban, la mandaban a echar para afuera. Espera también contar con la ayuda de los ucreños de buen corazón a través de sus aportes y donaciones. Telenoticias para estar bien informado. Cerca de 40 personas oriundas del municipio de Los Palmitos en el departamento de Sucre desean volver a su tierra natal, por lo que le piden ayuda a la alcaldesa de ese municipio. A la espera del pronunciamiento por parte de la alcaldesa de Los Palmitos, Diana Pérez, así permanecen cerca de 40 personas oriundas de ese municipio y quienes hoy desean volver a su tierra natal, debido a la situación por la que atraviesan en la capital del país donde dicen estar varados. Por no contar recursos económicos, ya que están desempleados. Al parecer, los habitantes le enviaron una carta a la mandataria para contar con su respaldo, pero a la fecha no ha respondido. A la señora alcaldesa de Los Palmitos, Diana Pérez, nosotros hacemos parte de un grupo de personas que somos del corrimiento de Sabanas de Pedro, que estamos varados en Bogotá. Le hicimos una solicitud por escrito hace unas semanas y firmada por un grupo de más de 40 personas, dirigida a la alcaldesa Diana Pérez, de la cual no hemos recibido ninguna respuesta. Que se ponga la mano en el corazón es el mensaje que le envían estas personas a la mandataria, ya que muchos de sus coterráneos han sido desalojados por no tener con que cumplir con sus obligaciones. Estamos solicitando una ayuda para que nos faciliten con un medio de transporte para retornar a nuestro pueblo. No contamos con trabajo ni recursos económicos para nuestra alimentación. Algunos de nuestros compañeros fueron desalojados y se encuentran viviendo en una pieza con otros compañeros. Señor alcaldesa, póngase la mano en el corazón. Estas personas aseguraron estar dispuestas a cumplir con todos los protocolos o medidas necesarias para volver a su tierra de origen. Por lo pronto continuarán a la espera de la respuesta de la alcaldesa. Telenoticias para estar bien informado. La alcaldía de Cincelejo viene entregando equipos de bioseguridad en las diferentes clínicas de la capital sucreña. En total serán entregados durante esta semana en todas las clínicas de Cincelejo 2.300 equipos de bioseguridad con el propósito de que los héroes de la salud en la capital sucreña estén protegidos en su lucha contra el coronavirus. Parte de los recursos invertidos en la compra de estos elementos de bioseguridad son del municipio. Sin embargo, el sector privado también se ha vinculado a esta importante causa. Y el resto corresponde a una gestión que se hizo con la empresa Ecopetrol, a quien le agradecemos mucho por ese gran gesto con la ciudad de Cincelejo. Julio García, subdirector de la clínica Santa María de Cincelejo, agradeció a la alcaldía por esta entrega, porque a la fecha ha sido la única institución que les ha brindado un apoyo en medio de esta crisis. Lo cierto es que para nosotros, como institución de salud, mantener la seguridad de los trabajadores, que son la primera línea de defensa y al mismo tiempo la seguridad de todos los pacientes, han significado muchos gastos que solamente hasta ahora y con algunas leyes del gobierno se han visto los primeros resultados. Asimismo, la alcaldía entregó equipos de bioseguridad a la Clínica Salud Social de Cincelejo, quien también agradeció por estar pendiente a la seguridad de sus trabajadores. Los kits de bioseguridad entregados tienen gafas, gorros, guantes y el traje protector, con el fin de brindarle más seguridad al personal de la salud. De otro lado, el alcalde de Cincelejo, Andrés Gómez Martínez, hizo nuevamente un llamado a la ciudadanía a que respete las medidas establecidas y recordó que sólo podrá salir un miembro del núcleo familiar para abastecerse de alimentos y hacer diligencias bancarias dependiendo el pico y cédula. Telenoticias para estar bien informado. Otras noticias. El Departamento Nacional de Planeación suspendió los recursos de regalías para las obras del malecón en el municipio de Santiago de Tolú. El Departamento Nacional de Planeación, a través de la subdirección de control, ordenó la suspensión de los giros de recursos de regalías para la continuación del proyecto de mejoramiento urbanístico en el municipio de Tolú, más específicamente en el malecón ubicado en la avenida Primera. La decisión, según lo expresa la resolución 1228 del 6 de mayo del 2020, tiene su origen en el incumplimiento que ha hecho la administración del alcalde José Chadid a no reportar los soportes que acredita en el cumplimiento y ejecución del millonario proyecto en que ya se evidencia deficiencias técnicas en el pavimento. El valor del proyecto supera los 12.700 millones de pesos y sólo faltan por pagar 3.489 millones. Cabe resaltar que dicha obra está suspendida a causa de las medidas adoptadas para prevenir la propagación del coronavirus. Entretanto, la alcaldía de esa localidad, a través de un comunicado, manifestó que la suspensión se deriva de un procedimiento administrativo preventivo impuesto por el sistema de monitoreo, control y evaluación del DNP enmarcado en el incumplimiento de medidas establecidas en un plan de mejora pactado en visita de monitoreo en agosto del 2019, ya que a la fecha no ha sido subsanado por los responsables de la ejecución del contrato. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención que cuando desarrollaban operaciones de vigilancia y seguridad marítima, hombres de la Armada de Colombia rescataron una tortuga verde. Además, efectuaron el decomiso de dos trasmayos en el Golfo del Morrosquillo. Unidades de la Armada de Colombia en Desarrollo de Operaciones de Vigilancia y Seguridad Marítima rescató una tortuga verde en el archipiélago de San Bernardo. Como parte del Compromiso de Cuidado y Protección de la Fauna y Flora, la estación de Guardacosta de Coveñas, a través de sus unidades de reacción rápida, rescató esta tortuga verde de aproximadamente 15 kilogramos de peso que estaba en poder de un grupo de pescadores. El ejemplar fue entregado a personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quienes luego de cumplir los protocolos de revisión general, harán su liberación al medio marítimo. En ese mismo sentido, dentro del marco de patrullajes ambientales en el área general del Golfo del Morrosquillo, se realizó el decomiso de dos trasmayos. El primero en el sector de Boca de Tinajones, en el río Sinú, en el departamento de Córdoba, y el segundo en el sector de Boca de Guacamayas, al norte del municipio de Santiago de Tolú, en el departamento de Sucre. Estos elementos fueron puestos a disposición de la AUNAD por incumplimiento de las normas que buscan proteger el medio ambiente marino, ya que su utilización en zonas tan cercanas a la costa consideradas de reproducción y resguardo interrumpe el ciclo vital de las especies, causando un daño irreparable al ecosistema. Telenoticias para estar bien informado. A Juan Narváez, de 28 años, y a Luis Vargas, de 23, los capturó la policía cuando se movilizaban en una motocicleta, porque presuntamente intimidaron a una mujer con un arma blanca y la despojaron de sus pertenencias. Sus elementos robados tienen un valor de un millón 200 mil pesos. Estos hechos se registraron en el barrio Santa Cecilia de Cincelejo. Los dejaron a disposición de la Fiscalía. Los fuertes vientos huracanados y las torrenciales lluvias de los últimos días provocaron que varios árboles se cayeran en los Andes, zonas rurales de Ovejas. Afortunadamente, no dejaron daños en las viviendas aledañas. En el barrio Manizales de San Pedro, capturaron a Albeiro Pérez, de 33 años, y José Vergara Atencia, de 25, presuntamente por los delitos de tráfico, fabricación o portes de arma de fuego o municiones, y porte y tráfico o fabricación de estupefacientes. Al parecer, se les halló en su poder un arma de fuego de fabricación artesanal con dos cartuchos calibre 9 milímetros. Esta tenía un peso aproximado de 45 gramos y estaba evaluada en 120 mil pesos. Los capturados los dejaron a disposición de la Fiscalía Segunda local de Corozal. Telenoticias para estar bien informado. Es tiempo de hacer una pausa, pero en minutos regresamos con otras notas de interés. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. El canal de Sucre. Cámbiate ya a Claro Prepago y recibe dos por uno siempre en todos tus paquetes para que compartas el doble de lo que te gusta. Cámbiate ya con tu mismo número. Con Veolia hacemos equipo. Desde el primer día de esta emergencia, hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales que continúan gracias a tu pago oportuno. Cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo. Medidas de prevención frente al coronavirus. Lava tus manos correctamente. Con las manos enjabonadas, frota las manos entre sí. Palma a palma con los dedos entrelazados. Frota los pulgares desde la base. Palma con dorso con los dedos entrelazados. Extiende el lavado hasta las muñecas. Enjuaga con abundante agua y seca bien tus manos. Usa el tapabocas siempre que tengas tos o gripa. Asegúrate de cubrirte la boca y nariz evitando tocarlo una vez colocado. Deséchalo y después de su uso, lava bien tus manos con agua y jabón. Al estornudar o toser, cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable y tíralo a la basura o utiliza el ángulo interno del brazo. Nunca te tapes con las manos. La mejor prevención está en tus manos. Un mensaje de la Unidad de Salud San Francisco de Asís. Secretaría de Salud. Alcaldía de Cincelejo. Unidos transformamos más. Buenos días, dobla militar futre. ¿En qué lo puedo ayudar? Tira el suelo, tira el suelo, tira el arma. ¡Requice, requice! ¡Requice, requice! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mucho gusto! ¡Cabado segundo Barragán, de Cabado Militar Sucre! ¡Bienvenido a la libertad! ¡Bienvenido a la libertad! ¡Con cuidado! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Una llamada hace la diferencia. Yo no pago, yo denuncio. Línea de emergencia gratuita nacional. 147. Contra la extorsión y el secuestro. Apoya Canal 12. Hola, hoy quiero contarte que por tener tu plan pospago claro, tienes el servicio Familia de Amigos. ¿En qué consiste y cómo se activa? Familia de Amigos es un servicio en el que tú puedes crear una comunidad y estar en hasta tres comunidades, para hablar ilimitadamente entre ellas. Cada comunidad es de cinco líneas claro o de otros operadores, incluyendo la tuya. Estas líneas pueden ser líneas prepago, pospago o fijas. Ahora te voy a enseñar cómo agregar las líneas de tus familiares y amigos. Entra a la Admi Claro. Selecciona pospago. Luego, familia y amigos. Y empieza a agregar los números con los que vas a llamar ilimitadamente y listo. Ahora que lo sabes, habla lo que quieras, con los que quieres y disfruta al máximo tu plan pospago claro. Clínica Ophthalmológica de Sucre. Brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual. Contamos con equipos de última tecnología, como el láser SLT, herramienta tecnológica revolucionaria y eficaz, el cual se utiliza para el tratamiento del glaucoma sin necesidad de aplicar medicamentos. El ecógrafo ultrasonido UVM es el último ecógrafo de alta generación. Este examen, UVM, o biomicroscopia ultrasonica, ofrece imaginología de alta resolución para el estudio del glaucoma, trauma ocular, tumores oculares, alteraciones congénitas, segmento anterior, entre otras patologías. Contamos con profesionales con más de 25 años de experiencia. Ophthalmólogos Gustavo Vélez y Sergio Vélez. Clínica Ophthalmológica de Sucre. Para ver con calidad, cuidamos sus ojos. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A ti, que hoy sigues luchando por tus sueños mientras estás en casa, queremos decirte, estamos a tu lado. Porque somos más los que tenemos esperanza, los que sabemos que pronto el sol brillará para todos. Brillemos. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Celebrar en casa es mejor si tienes más velocidad y más datos. Por eso si eres parte de la familia Claro y tienes servicios en casa, además de un plan pospago, recibes más velocidad en tu internet y más datos en tu plan. Celebra primero con quien siempre ha celebrado todo junto a ti. Llama ya, numeral 400. En EISCO Maderas, nos reinventamos por ti. En estos momentos de crisis mundial, no paramos. Seguimos trabajando con nuestro personal, siguiendo de manera estricta los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno. No queremos que esta situación acabes tus proyectos y sueños. Por eso te damos la opción de realizar tus pedidos desde la comodidad de tu casa por medio de nuestros números de atención. 282-1175 o al 316-831-7513. EISCO Maderas, hoy y siempre, el super amigo de tu construcción y hogar. ¡Suscríbete al canal!